Yo quiero ir a Japón, Asia. Yo necesito que llevar una maleta con ropa de frío y necesito un pasaporte y dinero de Japón para comprar necesidades. Yo voy a necesitar un pasaporte para ir al aeropuerto. Me voy a subir en un avión. Voy a comer la comida que hacen en restaurantes, ir a las actuaciones y tomar fotos. Hola, soy Leni y un lugar que quiero ir de viaje es Puebla, México. Yo necesito una maleta con mucha ropa, una cámara y un mapa. Yo tomo el carro o taxi al aeropuerto y tomo el avión para Puebla, México. Yo voy a ver la arte de Puebla, comer la comida delicioso y a ver la paquets. Yo iría a Barcelona. Yo iría en avión. Yo llevaría dinero, zapatos, ropa y mi balón de fútbol. Tres actividades que haría son jugar fútbol, salir a correr y jugar tenis. Yo voy a ir a California. Yo necesito llevar mi teléfono y comida. Yo voy a tomar un avión. Yo voy a mirar la televisión. Hola, me llamo Katherine. ¿Y a dónde quieres ir de viaje? Yo quiero ir a Brasil de viaje. Número dos. ¿Qué necesitas llevar? Yo necesito llevar un teléfono, ropa, zapatos, una maleta y suficiente dinero. Número tres. ¿Cómo vas a llegar al lugar que quieres viajar? Para llegar a Brasil, yo necesito tomar un avión. Número cuatro. ¿Cuáles actividades vas a hacer cuando llegues al lugar? Cuando yo llego a Brasil, yo voy a comer moqueca, pasear por las montañas y ver todo ahí. Yo voy a viajar a Francia. Yo voy a necesitar llevar mi maleta, boleto, mi ropa y productos de higiene. Voy a llegar en un avión. Yo voy a visitar el Torre Eiffel y ver una película en francés con mi familia. Hola, esta es Rihanna. Quiero ir de viaje a las Bahamas. Traería protector solar, traje de mano, sandalias, crocs, replante de mosquitos, gafas, gafas de sol, etc. Legar a las Bahamas en avión. Las tres actividades que haría, alicón, una deslizarme por el tobogán de Tobogón 2, ir a la playa de cerros y tres. Ve a los tempranos. Hola, me llamo Sarah. Yo estoy en grado 7 y yo voy a presentar mi presentación para la clase de español. Para mi viaje, yo quiero ir a España en verano. Para planear un viaje, yo necesito mi boleto para el avión, dinero para comprar y mi maleta con mi ropa adentro y ropa para verano. Para mi viaje, yo voy a coger un avión. Para las actividades, yo voy a nadar en la piscina en un hotel. Después, yo voy a ir a la playa. ¿A dónde quieres ir de viaje? Yo quiero ir a California. ¿Qué necesitas llevar? Yo necesito llevar ropa, comida y dinero. ¿Qué vas a llegar al lugar que quieres viajar? Yo voy a volar en un avión. ¿Cuáles actividades vas a hacer cuando llegues al lugar? Yo voy a nadar en la playa, visitar monumentos y estudiar en la escuela. Ok. Yo quiero viajar a Japón. Cosas que necesito llevar para ir a Japón es mi maleta, mi pasaporte y dinero. Voy a llegar a Japón si voy en avión. Y tres cosas que quiero hacer allá es ir a Tokio y Osaka. Voy a llegar a ver la cultura diferente y probar la comida. Soy Melissa y voy a responder preguntas españolas por viajar. Ok. Número uno, dice, ¿A dónde quieres ir de viaje? Yo quiero ir a Florida. Un día voy a ir allí. Número dos, dice, ¿Qué necesitas llevar? Yo necesito mi teléfono, mi ropa, mi comida y mi agua. Y número tres, dice, ¿Cómo vas a llegar al lugar que quieres viajar por avión? Y quiero viajar allí. Y número cuatro, dice, ¿Cuáles actividades vas a hacer cuando quieres llegar al lugar? Y las actividades que voy a hacer, va a estar a la playa. Voy a ir a la playa. Voy a ir a Disneyland. Y voy a ir a muchos restaurantes y voy a comer mucho. Ya. Bye. Yo quiero viajar a París. Yo necesito llevar mi fútbol y teléfono. Yo voy a tomar un avión. Yo sé jugar fútbol. Hola, estas son las respuestas que yo puse para las cuestiones de ir de viaje. Número uno, yo quiero ir a Japón. Número dos, yo necesito llevar mi ropa, cámara, peluche, teléfono y dinero. Número tres, yo voy en avión porque Japón es lejos. Número cuatro, cuando yo llego a Japón, yo voy a ir a el Pokémon Center. Voy a una tienda de anime y voy a ir a Akihabara. Hola, mi nombre es Lashley. Un lugar donde yo quiero ir es México, Cancún. Las cosas que yo llevaría son una maleta y ropa. Yo llegaría allá por tomar un avión y las cosas que yo haría cuando llegara allá es salir afuera y caminar y comer y nadar. Quiero viajar a Japón porque quiero experimentar su contra. Teneré algo de ropa y una cámara para tomar putos. Reservar un bolito a Japón y subiré a su avión. Vistar a las tiendas de manga y probé lo que tienen para avisar. Hola, me llamo Ciclali. Un lugar en el mundo que quisiera viajar a es Japón. Tres cosas que necesito llevar son zapatos cómodos que son fáciles para sacarse, un convertidor de potencia o adaptador y una cámara. Para llegar a Japón, yo necesito tomar un avión. Cuando yo llego a Japón, voy a visitar lugares como el Museo de Estudio Ghibli, la Torre Tokio y el campo de Japón. ¿Y tú? ¿Dónde quieres ir? Hola, soy Vanessa y el lugar que yo quiero ir es Cancún, México. Y lo que voy a llevar es mi maleta con ropa y una cámara y también unos patines. Voy a ir al aeropuerto y cuando salgo del aeropuerto voy a ir a un carro. Lo que voy a hacer ahí es voy a patinar, voy a probar dulces de Cancún y también la comida ahí. Yo quiero viajar a Francia, necesito llevar ropa, zapatos y un cepillo de dientes. Yo voy en un avión y voy a visitar Eiffel Tower y comer un restaurante y visitar otros lugares turísticos. Hola señorita Sánchez, espero que esté muy bien y mi tarea está aquí. ¿A dónde quieres ir de viaje? La verdad a mí me gustaría ir a París. Yo necesito llevar ropa, dinero y algunos, recuerdo si yo conozco a alguien de allí de París o también quisiera llevar libros y música para escuchar. Yo quisiera ir a los lugares más reconocidos e importantes de París. También quisiera visitar restaurantes que vendan la comida muy rica y típica de París. Y también me gustaría conocer más de París, ir a los lugares más históricos de París y saber sobre la cultura y todo eso.